Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho conmigo? ¿Cómo se ha hecho conmigo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? Sí, ¿puedo hablar conmigo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El señor. El señor. ¿Una? ¿Qué? ¿Estas? ¿Pero no encer dejar a la escena? uela, media una formula ¿Posée de Salud encerrado Está bien. Vamos a la dificultad de 1 veces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye bye. Bye bye. Gracias. Bye bye. 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 Bye bye.